Bienvenidos a Somo Pueblo TV, yo soy Eduardo Sánchez Tolentino, el piro, y estamos trabajando, señores, estos últimos días, con la mafia del sector eléctrico. En específico, estamos dándole a Edenorte, porque hace dos días, el Ministerio Público, específicamente el PEPCA, se le tiró a Julio César Correa, se creyó que lo apresaron, él es un exadministrador de Edenorte, pero al final no lo apresaron, porque ellos fueron debido a que el juez Alejandro Vargas emitió una orden de allanamiento para ver si había algo que vinculara esa residencia con Alexis Medina, porque se creía que él era el dueño, que Alexis Medina era el dueño, eso es lo que sospechaba la justicia. Sin embargo, no lo apresaron, porque no hubo indicios de que fuera así. Nosotros ya hemos presentado documentos, en un video del día de ayer, de que la casa en la que se tiró el Ministerio Público, primero Colinda, con otra casa, que parece que tienen una conexión, de alguien que se ha acusado de ser Tetafejero, de Julio César Correa, que se llama Edual Contreras, quien era director de transportación de Edenorte, ahora que se habla de todos esos carros que se alquilaban, quien es Tetafejero de Correa, según las informaciones, que lo tuvieron que sacar de la empresa por un escándalo, cuando Nuria reveló que había tierra a nombre de Contreras, que todo el mundo sabía que él había comprado Correa. Pero el tema de hoy no es ese. El tema de hoy es que, primero quiero decir que me sorprendió, y vamos a poner esta imagen aquí para que ustedes vayan entendiendo cuál va a ser el tema. Ese de la que sale ahí con esa mujer es Maxi Montilla, cuñado de Danilo, hermano de Candy Montilla, y esa señora se llama Raneri Collado. Ella trabajaba en Edenorte. Yo le voy a explicar quién era, para que ustedes entiendan. Y lo estoy poniendo en esa foto porque a mí me sorprende, sobremanera, que lo que parece fue que se le dio un aviso a todos los involucrados en la mafia del sector eléctrico para que recojan todo lo que lo puede inculpar a ellos, a Correa en específico, porque cómo usted se tira a una vivienda para averiguar si esa vivienda es de otra gente. Ahí el juez Alejandro Vargas como que me está oliendo raro y me disculpa. Tengo entendido que es serio. Los tigres le dicen sataná porque a cualquiera lo manda para el diablo. O sea, no tiene que ver con eso. Pero es algo que no le encuentro la lógica. No sé si no tenían información de que esa casa colinda con otra, de una persona que se ha acusado múltiples veces de ser el tetaferro de Julio César Correa, donde ellos se tiraron ayer. No sé si no saben que Edu Alcontrera, el que tiene la casa colindante, es hermano político de la esposa de Julio César Correa. Miren, yo les voy a enseñar dos cosas, señores. Esa casa que dice Correa, ahí arriba, esa, es la casa donde se tiró el peca. ¿Verdad? Hace dos días. Esa casa colinda, miren ahí, eso parece que tiene una conexión, como si hay algo, un pasadizo o algo ahí, con la casa de Edu Alcontrera. Edu Alcontrera es un bobolongo de cara, porque son tígueres, que yo ayer en un programa hablé, mírenlo aquí, ese con esa cara de bobolón es un tiguerazo ese, ese que está ahí, se llama Edu Alcontrera. Esa es la hermana política de él. Esa es Angelina Ramírez, quien es esposa de este que está aquí, que es Julio César Correa, a quien se le tiraron, el que era administrador de Ede Norte. ¿Verdad que sí? Entonces, ustedes se fijaron la casa. O sea, miren, ¿usted cree que ese muchacho iba a tener fuerza para hacer esa casa? Las acusaciones son de que esa casa no es de él, sino de Julio César Correa, y él está viviendo ahí. Entonces, la pregunta que yo le hago al Ministerio Público, ¿ustedes se le tiraron a Correa, y no tan claro que por ahí se pudo pasar algo que ustedes andaban buscando? Pero encima de eso, yo no entiendo cómo es que ustedes hacen un allanamiento a una casa. Miren la casa. Lo primero es que esa casa parece de revista, mi gente. Miren. Eso parece en Hollywood, Beverly Hills. Eso es una vaina. Miren. De multimillonario, una vaina de película. Miren esto. Miren. Esa casa la hizo Julio César Correa, siendo administrador de Adenorte. Esa casa. ¿Ustedes están viendo? Ese que está ahí, miren ese medio bigotico ahí, ese bozo, mal puerto. De él esa casa. Entonces, ¿qué me pregunto yo? Yo digo, ¿y cómo va a ser que el Ministerio Público no tenía conocimiento de que esa casa era de él? O sea, ¿no hay papeles? ¿Cómo va a ser que se tiren para ver si la casa es de él? O sea, yo no encuentro ningún tipo de razón. Si eso es lo que de verdad se estaba buscando, como dijo la abogada de Correa. Lo que yo sí sé es que lo que pareció fue que le dieron un pitazo, que le avisaron en lo que estaban. Ahora, volviendo a este tema, que es lo que les quiero presentar el día de hoy, es Edenorte no era una entidad donde Alexis Medina, porque se tiraron por el caso Antipulpo en el que Alexis Medina, el principal imputado, con una red de asociación de malhechores que tiene exfuncionarios, testaferro, etcétera, y hermano del expresidente Danilo Medina, ¿verdad? Alexis Medina no era el duro en Edenorte, el duro era Maxi Montilla. Y ya él tiene denuncias puestas que hablan sobre el modus operandi que había en esa institución con la complicidad de encargados que estaban en puestos claves para que la mafia funcione a la perfección. Miren, esa señora que está ahí se llama Raneri Collado. Ella, en esta denuncia que hizo una organización que se llama Ser de Justicia, mírenlo ahí, dándole la querella a Miriam Germán, personas que han sido afectadas por miles de millones de pesos de manos de Maxi Montilla, ella, en la querella figura Raneri Collado, que es la que le enseñé en la foto primera, encargada de control de calidad en ese entonces. Aquí hay varias personas más que son Alejandro Toribio, gerente de compra, Luis Miese, presidente del comité de compra, Edwin Kenichi Mukai, director de distribución, que ya ayer lo vimos eso, y a Joel Molina Reyes, director de pérdidas, que también es parte, y el técnico de compra, Benjamín Marte. Señores, miren, antes de yo explicarles en qué consistía la mafia y el papel protagónico de esa señora, yo quiero enseñarles su relación con Maxi Montilla por encima de la ley, que no sé cómo esa mujer no está presa, y Maxi Montilla también, y le voy a explicar por qué. Miren, Nuria Piera hizo una denuncia, que se la vamos a ir dando ahora, se la vamos a ir presentando, es pequeño en comparación con lo que le voy a hablar, y ustedes van a entender por qué. Esto fue, aquí está la fecha del tuit, mírenla ahí, enero 18 del 2018, Nuria publicó que Denorte le dio tres licitaciones a Debel and SRL por un valor total de 37 millones aproximadamente. Esa empresa está relacionada a Raneri Collado, quien es la encargada de control de calidad de Denorte y debenga un sueldo de 100 mil pesos. Ella, en esta noticia que hizo Diario Libre, habla del reportaje de Nuria Piera, y especifica que Raneri Collado, lo que hizo fue, miren, la entonces encargada de control de calidad de Denorte, Raneri Nicolása Collado Rodríguez, desapareció como gestora en el certificado de nombre comercial de la empresa ante la Oficina Nacional de Propiedad Industrial. Ok, entonces, ella fue la gestora de una empresa que ha ganado muchos millones en Denorte, en licitaciones, y ella era la encargada de control de calidad. Esta que está aquí, Raneri Collado. Ok, pero yo le voy a presentar algo que es peor, y esto es alarmante. Miren, Massi Montilla, cuando explotó el caso Antipulpo, él, muy hábilmente, con su tigueraje, se tiró a donde Alicia Ortega a una entrevista, y ahí él trató de ponerse adelante. En esa entrevista, aquí hay un punto que yo quiero subrayar en esta noticia que hizo Diario Libre. Dice, Massi Montilla desmintió que a su empresa se le haya atribuido contrato de exclusividad con materiales que no cumplen las condiciones. Dice él, eso es falso. Pongan atención aquí. Solo somos suplidores únicos, mírenlo ahí, en el renglón de los medidores telemedidos TWACs, pues poseemos representación exclusiva de la empresa norteamericana Aclara Technologies. Oigan bien, él está diciendo que los telemedidores TWACs solamente lo puede vender él. En ese renglón, él tiene representación exclusiva de la empresa norteamericana Aclara, y solamente él vende esa tecnología TWACs. Aunque hay otra empresa que lo hace, en el mismo reportaje de Alicia Ortega, quien nos lo haya visto lo puede ver, quien no haya visto de esta materia, puede revisar nuestro canal, que tenemos muchos reportajes. Aquí en este país solo se usa, en la tecnología TWAC de telemedición, los telemedidores aclaran que los representa Maxi Montilla. ¿Qué pasa? Que cuando vamos aquí a un acto de adjudicación de EDENORTE, vemos en el punto, miren, vamos a buscar una adjudicación que les quiero enseñar. Vemos en el punto C, que a la empresa lean QSRL, en este proceso, EDN-LPN-24-2018, en el año 2018, efectuado para la adquisición de materiales eléctricos para EDENORTE, primera convocatoria, por un valor de 12.298.621 pesos, dominicano con 82 centavos, impuesto incluido, le adjudicaron a esa empresa todo esto que ustedes ven aquí. Miren, vamos a leer, pulsador, caja de transportación de medidores, UPS medidor, y siguen y siguen hasta que llegamos aquí. Ventilador PCRW Tuax. Eso, según todas las informaciones que nosotros hemos podido recabar, investigar, EMA Simontilla que lo vende. Ventilador para CRW Tuax. ¿Qué pasa? Que ahí, lo que estamos hablando no es el monto, presten atención para que entiendan lo que le estoy diciendo. Unidad 4, 3.500 pesos, ahí no hay nada de dinero, con ITEBI 4.000 y pico de pesos, le adjudicaron 16.000 pesos de entrega inmediata, estilo Massi Montilla, porque él siempre entrega inmediato, aunque no lo tenga. Entonces, ¿cuál es la importancia de esto? Y nada más le estoy enseñando eso, no importa que ellos ganaron ahí 12 millones, no importa, lo que le estoy enseñando es simplemente el ventilador para los Tuax. O, que esa empresa, Lean Q, cuando ustedes entran aquí, miren, Lean Q SRL, Autopita Joaquín Balaguer, Parque Industrial Star 2A, Santiago, perfil de la compañía, vamos a darle, vamos a revisar lo que dice de la compañía, tiene cuatro empleados en todas sus ubicaciones y genera 1.6 millones de dólares en venta. Uno dice, ajá, pero, y qué bien le va. Seguimos viendo y ustedes verán de quién es esta empresa. Mírenlo ahí. Raner y Collado, gerente general. Mírenlo ahí. Raner y Collado es esta, que era la encargada de control de calidad de Ede Norte. Entonces, ahí lo que esto está revelando es lo siguiente. Esta empresa, que es de ella, o ella es gerente general, según eso, los datos que no, o sea, los datos que hemos podido recabar revelan que ella es la dueña de esa empresa o una de los dueños. Ella le compró a Massi Montilla algo para vendérselo a Ede Norte y ella era la que estaba en control de calidad de ahí. Ella la sacaron de ahí. Pero, hay una relación entre ella y Massi Montilla y una evidencia es que entre lo que la empresa en la que ella está le vendió a Ede Norte, hay un producto que es Massi Montilla el que lo vende. ¿Ustedes están entendiendo? Y están en la misma querella todos, está Massi Montilla lo que le hablé ahorita de Luis Miese que era el presidente del comité de compras, Raner y Collado encargada de control de calidad, mírenlo ahí, Alejandro Toribio gerente de compras, Joel Molina Reyes director de pérdida y Benjamín Marte. Señores, eso es grave y miren aquí para que verifiquen, esa es ella, ahí en Facebook con este lema Felina fiesta navideña Leancú 2019 Adiós la gracia y bendiciones, miren. Raner y Collado Mírenla ahí. Señores, yo quiero decirles que nosotros entendemos que aquí tiene que terminar esta corrupción al nivel que está y al nivel que tuvo tienen que pagar consecuencias, lo que fueron parte de eso. Ya tenemos información de que toda esta gente lo que está sacando los cobaltos del país, están sacando el dinero de aquí, ¿entienden? Están sacando el efectivo, están clavando fuera, entonces actos como lo que el que hizo el PECA de tirarse de que a ver si una residencia es de alguien o no es de alguien para ver si es de Alexis Medina, eso es lo que parece que le están dando un aviso, ¿eh? porque ¿cómo tú te tiras por una casa para ver de quién es? Para ver si hay algo que relacione la casa con Alexis Medina. Y si fuera así, ustedes no saben que cuando se dio el 22 de diciembre la noticia de que Julio César Correa trató de salir del país y no pudo, no lo dejaron porque tiene una alerta migratoria, si él sabía que había algo que lo incriminaba en la casa, él no se iba de ahí, o sea, perdón, lo iba a sacar de ahí lo que lo incriminaba, es lo más lógico, si tú estos ladrones ven que ya Alexis Medina está preso, en preventiva porque preso no está, está detenido en lo que se acumula en la prueba para el juicio de fondo, ¿verdad? Si ya todos estos delincuentes han visto lo que le están haciendo a algunos que están en corrupción, ¿ustedes no creen que ellos sean desechos de todo lo que lo puede inculpar? Entonces, encima de eso, ir a una casa, hacer un allanamiento para ver si la casa es de otra gente, eso puede hasta afectar el proceso en un futuro, entonces, yo no entiendo, de verdad, no entiendo por qué el juez, Alejandro Vargas, hace eso, entonces, yo me cuestiono, digo, bueno, hay cosas que a mí como que no me cuadran que ha hecho el juez, hay muchas que sí las veo muy bien, pero hay otras que no, como cuando él dijo que Danilo no sabía que Alessi Medina era un ladronazo, él no dijo ladronazo, pero lo que él hacía, lo que hacía Alessi Medina, que él engañó a su hermano, o sea, que Alessi Medina engañó a su hermano, y como usted, juez, sabe lo que piensa Danilo, usted habló con él, uno se pregunta ese tipo de cosas, que no, que fue un abuso de confianza de los hermanos, ah, porque entonces, ustedes saben cómo, usted sabe cómo es la relación entre Danilo y Alessi Medina, son cosas que uno se le encuentra extraña, uno se encuentra extraña una orden de un juez para que vayan a hacer un allanamiento a una casa para ver de quién es la casa, entonces, nada, esperamos que se haga justicia, pero esperamos también que tengan un buen manejo, señores, esa es Ranerico Yado, una pieza clave en la mafia de The Norte, ok, es importante que lo tengan en cuenta, vamos a ir trabajando con los perfiles de diferentes personas para que ustedes entiendan cuál era su papel, le voy a decir en detalle, control de calidad, era lo que ella hacía, mírenlo ahí, encargada de control de calidad, miren, nosotros tenemos información de que debido, ahí están sometidos los del comité de compra y todo eso, ¿por qué? porque en los pliegos de condiciones, lo más importante era el tiempo de entrega, y usualmente, Maxi Montilla tenía casi todos los productos, según él, en almacén, en inventario, para entregar inmediatamente, era entrega inmediata lo de él, como él tenía eso, Dick que tenía eso, para entregar inmediatamente, él ganaba la mayoría de licitaciones por encima de la calidad de lo que vendiera, por encima de el precio, no había una relación precio-calidad, lo que había era un buen tiempo de entrega, entonces, ahí muchas veces no importaba si estaba sobrevaluado, no importaba si era algo malo, porque lo que importaba era el tiempo de entrega, control de calidad, esa señora que está ahí, es parte del entramado, porque muchísimas cosas que llevaba en Maxi, las que sí llevaba, eran de pésima calidad, pésima calidad, y según informaciones que nosotros tenemos, ahí hay varias gente de compra, porque había cosas que se compraban y nunca se compraban, es la información que no han dado, que se hacían con dulce, como que ya estaban en inventario que los recibieron y no los recibían, ustedes están entendiendo, en pérdidas hay uno que está sometido que se llama Joel Molina, que según informaciones también estaba involucrado en eso, que se encargaban de entrar y sacar productos que ni entraban ni salían y que muchas veces esos productos se multiplicaban solo, aparte de sobrevaluar, no se entregaba todo y que hubo ocasiones en las que no se entregó nada, eso es lo que dicen las fuentes, señores, aparte de la sobrevaluación, había ocasiones en las que no sobrevaluaba, Maxi, había otra en la que sí, entonces toda esta denuncia nosotros esperamos, esperamos que se haga justicia, pero una justicia real, no una justicia de redes sociales y de hacer un juicio a un show, pan y circo, no, lo queremos preso pero bien preso con un expediente fuerte, porque aquí a cualquiera en un barrio la policía ahora con el toque de queda por verlo mal parado le parte la cabeza aunque esté adentro de su casa, a los colmados que tienen permiso para tener delivery andan echándole gas pimienta a los colmaderos adentro del colmado trabajando dignamente con permiso y abusan de uno, entonces a este tipo de gente agárrenlo y salsenlo, ah no, pero era lo más de protegido, así no, Alexis Medina está ahí haciendo barbecue en la cárcel, tripeando como un rey, el que no tiene cuarto cayó preso y un guaremato y unas ranas teniendo que hacer de todo para poder sobrevivir, así no, está bueno ya, está bueno ya y vamos a seguir detallando esta mafia poco a poco, poco a poco para que ustedes lo vean detalladamente, señores, el día de hoy lo dejamos aquí, Somos Pueblo TV, se pueden suscribir, comenten, dejenos saber qué piensan, denle like, activen las notificaciones, ayúdennos a crecer en esta comunidad y recuerden que si quieren colaborar con nosotros háganlo a través de Patreon, Somos Pueblo TV o Paypal Somos Pueblo Noticias arroba gmail punto com muchas gracias y nos fuimos.